Por esa lengua te la voy a jalar, escúpero ya. Exacto, y van a ser más noticias y deportes o formatos específicos, pero... Mira, el... Porque el marketing fue extraordinario. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y me la chupo, se la chupo, se la chupo a Cati Sáenz. A mí me da risa cuando me decía... Y al pelado ya me inventé. ¡Voy a traer una persona que está en el horario! Y esta gente por ahí en conjunto dijo, Jesús Salsamora. ¡No, ese no! El programa me decía cagar de risa. El concepto de No Somos TV, porque el otro día vi a dos intelectuales muy conocedores de las redes, según ellos, hablando de nosotros, diciendo, esto es lo más televisión que he visto. Cuando sale No Somos TV. Y le explico qué es No Somos TV. No Somos TV, el concepto de No Somos TV es... No te voy a tratar como en televisión con respecto a... Sin ofenderte, ¿no? El lenguaje, se pueden decir lisuras, es un tema más... Independientemente de eso, un Goncho, Iglesias, jamás hubiese tenido oportunidad en televisión de tener un espacio, y ahora tener un espacio solo. Bueno, la tuvo en el Late Night de Katia, pero claro, fue algo muy efímero, muy fugaz, donde él era una figura más de rol. Claro. Y yo conozco a Goncho, que es un hiper talentosísimo improvisador. Y no tuvo, no brilló. Claro, claro. O sea, personajes como la tonta Queen, por ejemplo, que viene aquí a demostrar su talento, y sin menospreciar, ¿no? No solamente a ir a esto es guerra, a una guerra de tiktokers, y cuántos pasos te sabes, ¿no? Claro, es como la hueá de la tele decir, ya somos digitales y ponemos un segmento de 5 minutos. Claro, hay que traer a los freestylers y que nos escriban rimas para que los guerreros se... O sea, no era, no era tanto eso, sino era, era, o sea, ok, necesitamos hacer este programa porque estamos haciendo un programa de impro. O sea, sí, tiene su concha tu madre, ¿ok? Pero es un programa de impro. La gente se está comiendo impro en su casa, ¿me entiendes? Que la impro en su puta vida tenía un espacio de gente que paga una entrada para ir a verlo al teatro. ¡Jamás! O sea... Era muy nicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo los improvisadores? Tenemos amigos improvisadores que nos dicen, no, ya lo dejo, ya. Goncho mismo, Goncho. Goncho, Goncho está ahí. El día que lo llamamos, ese día había decidido dejar la improvisación. Bueno, él estaba más en esta parte de la universidad, me parece, dando clases. No, no, estaba, él estaba, él estaba vendiendo muñequitos. Claro. Y había dejado la impro por muchas razones. Pero tú al entrar como mago, no, tu sueño no es dar clases de magia, pues. Tu sueño es actuar, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, Goncho podría tal vez tener, este, una, una vida tranquila enseñando impro si quieres, pero no estaba en el escenario, pues, joderón. Y esto es algo que creo que hemos, que descubrimos y que es la intención, ¿no? La intención era, ok, ¿qué nos gusta a nosotros? La comedia, ok, vamos a meter la comedia en distintos formatos. Que parezca la misma, va, él tiene pinceladas, ¿no? Hay que meterle un poco a los que les guste igual, porque si no, no lo ven, ¿no? Porque si, que lamentablemente es así, si hubiese soltado Gata de Vatos y lo conducía dos esclavos, no lo iban a ver como lo han visto, por ejemplo, ¿ok? Porque estamos nosotros dos conduciéndolo. Entonces, si hay que abrir el camino como para que lo vean y digan, ah, ok, Gata de Vatos está chévere, ¿no? Se insultan de manera inteligente. Algo así les pasó con Edición Limitada, el programa de música, de repente. Sí, claro. Que la gente es como, ya, bacán, es un concierto, pero, o sea, como que funcionó, pero después se fue como que cayendo un poquito, creo, ¿no? Claro. Claro, pero es que, es que no solamente es eso, sino, por ejemplo, es un concierto que beneficia al artista. O sea, Noel Chacris, de Sin Bandera, había anunciado una fecha y vino luego, luego este programa y vendió seis fechas. O sea, aquí en Perú, ¿no? Seis veces el Teatro Canut. Ocho. Ocho fechas el Teatro Canut. Entonces, el beneficio no es para nosotros. Es una exposición. No solo para ustedes en todo caso. Claro, claro. Es que ni siquiera para nosotros, porque yo no monetizo ese video. No puedo monetizarlo porque no tengo los permisos de la canción. Ah, no monetizas la música. No, no se puede. La música es lo más difícil de hacer en YouTube. Sí, claro, pero pensé que como salía él, de repente él te daba una... No. Es que nunca son de él. O sea, nunca los derechos son de él. Es de una isquera, o de conjunto, o del grupo. Así es. No, y aparte que la de Noel, por ejemplo, sí son de él. Pero a ver, pues, mira, si él me da permiso para, por ejemplo, no sé, tengo el permiso de Entra en mi vida, significa que yo puedo subir el video de Entra en mi vida a YouTube y puedo monetizarlo. Eso es un peligro. Claro, claro. No, no, la disquera no son idiotas. Claro. Y son las menos idiotas del mundo. Obvio, aparte tienen que pelearse contra 30 perros copiones. A mí cuántas veces me han funado y yo, puta, me han copiado huevadas. Y he dicho, yo creo que una vez te llamé, te asadaso, porque dije, ay, man, esta huevada, esta entrevista que hice con barcos, la han visto en TikTok no sé cuánta gente, y me llega el picho. Me dijiste, puta, publicidad, pero, tienes que darlo así. Ya está. Te queda otra. O crear tú tu TikTok, que es lo que tuve que finalmente hacer y ahora yo mismo trato de viralizar. Hay cosas que están muy detrás, que son muy complicadas de explicar, por las cuales, por ejemplo, no monetizo algunas cosas o no hago otras. Nunca gané plata con edición limitada y con Duelo de 8. No se ganó plata. Nunca, perdí todas. ¿Duelo de 8 también? Sí. Y perdí desde el programa 1. A pesar de lo de moda que estaba el... Y perdí desde el programa 1, y sabiendo que perdíamos la plata, hicimos toda la temporada de Duelo de 8, perdiendo una a una todas las fechas. ¿Y van a ser el programa de fútbol? El de... ¿Quieres hacer un programa de fútbol? Pero no, tú querías hacer un programa de fútbol más allá de comentar los partidos, digamos, en digital. Tú querías hacer un programa de debate de fútbol. ¿Alguna vez me dijiste eso? Sí, sí, sí. Eso estaba en planes también. Sino que cuando se cae el Mundial, o sea, cuando no clasificamos al Mundial, todo eso como que se quedó un poquito en stand-by. ¿Subiste ese video que grabamos en Catano, no? No, nunca lo subí. Nunca, por dolor. Por dolor no lo subí. Pocas imágenes tan duras como esa. Sí, durísimas. Sentados como... Una GoPro, los dos sentados como huevones. Aparte habíamos estado... Bueno, habíamos llegado, nos habíamos cagado de risa. Habíamos grabado para cada uno con su GoPro, con su cámara. ¿Cómo las pasamos? Nos habíamos reído un huevón que había tratado de meter dos maletas y no había podido. Todo era hermoso porque uno en su cabecita en la esquinita, a pesar de que no nos sentíamos confiados, solo nosotros que somos los enfermitos del fútbol, uno pensaba que Perú iba a pasar. Sí, sí, sí. Y cuando empezó el partido, cuando empezó, empezamos allá como a mirarnos, ¿no? Tu basura de mierda, ¿no? Y los penales, huevón, ya sí, ahí sí sentí la verdadera pálida. No habrás las heridas. Sí, huevón. No habrás las heridas. ¿De qué estábamos? Renato, Renato Tapia me dijo, oh, Jorgito, no vayas a verlo, que siempre perdemos. Ese coche es su madre, ¿cómo? Me levanta el pueblo, ¿no? Con Uruguay perdimos, con Catar. Oh, Tapia. Y ahí te dijo, te quiero. Renato te mató, es ablazo, y ahí, te quiero. No, es que, huevón, hablando más, nos ha dado un culo de amigos así, level seleccionados. Es que esos son los que más ven esas huevadas. Estos jóvenes están en otro país y quieren ver algo de su Perú. Claro, extrañan como mierda. YouTube, que ni siquiera tienen que entrar a la tele, y de hecho, lo primero que saltan son ustedes. Yo me imagino que hayas hecho varias relaciones. ¿Quién ha sido tu pata hablando huevadas? Que has dicho, esto es mi pata por hablando huevadas, y digo, puta, qué bacán que me haya escrito. Deben tener alguno. A mí Rosa María creo que es la que... Rosa María es de puta madre, que llegó por hablando huevadas y le parece una amistad que sin hablando huevadas no hubiésemos llegado tal vez nunca a tener una conversación tan graciosa, fuera de cámaras incluso. No te pierdas el video completo, suscríbete y activa la campanita. Esto es La Legua. La Legua. La Legua. La Legua. Gracias por ver el video.